que ambos partidos tienen parte de culpa, uno, el presidente del PNP señala que no, que la culpa es de la Comisión Estatal de Elecciones. La lectura que hacen ustedes con respecto al efecto que va a tener esto en la mente de los electores de cara a noviembre, ¿vincularán esta debacle con el PNP o se va a circunscribir a la ejecución de la Comisión Estatal de Elecciones? Yo creo que cuando Pedro Pierluisi habla de dos partidos, se refiere a dos partidos dentro del PNP. Claro que el pueblo adjudicó quién es responsable de esto. ¿Quién le dio todo el poder al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Los que votaron por eso en un código electoral. ¿Quién le dio todo el poder para que las personas que se nombraran en las posiciones directivas, en vez de ser de balance institucional, que estuvieran velando por el proceso, fueran despedidas o degradadas en sus posiciones para acomodar a militantes del Partido Nuevo Progresista, los que votaron en el proceso legislativo y la gobernadora que firmó el proyecto y Pierluisi que los estuvo defendiendo desde el principio? ¿O es que se le olvida a Pedro Pierluisi que él fue un defensor de esas medidas que se estaban tomando en la Comisión Estatal de Elecciones? Yo no sé qué culpa le podrán adjudicar al Partido Popular Democrático en esto. Director de Operaciones no es popular. Director de Administración no es popular. No tenemos vicepresidente de la Comisión Estatal de Elecciones popular. El secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, otro inepto, no es popular. Ese fue el que permitió, entre otras cosas, validar unas candidaturas que no cumplieron con el proceso. ¿Por qué? Porque ellos entendían que le afectaba al Partido Popular. Están siendo presas hoy. Están siendo presos de sus propias acciones y determinaciones. Populares no son. Populares no son. Ni controlamos la Asamblea Legislativa, ni estamos en la gobernación para firmar leyes. Maricarmen. Gobernando, está el mismo, no sé. Gracias. Gracias, saludo. Saludo, Maricarmen. De ayer, el viernes, en una conferencia de prensa, incluso el comisionado electoral del PPD dijo que estaba todo listo. También ustedes dijeron en conferencia de prensa que tenían todo listo. Claro. Entonces, eso no va un poco, ¿verdad?, a dar una impresión de que estaba listo para que después viniera el desmadre. Maricarmen. Aquí hay periodistas que estuvieron en la Comisión Estatal de Elecciones. Ustedes vieron que todos los maletines estaban allí. Todos los maletines estaban hechos. Cuando nosotros hicimos una expresión el viernes diciendo que todo estaba listo, vayan al récord. Todo está listo, los maletines están listos. Lo único que falta es unas papeletas que nos tienen que entregar, que prometieron entregarlas el sábado. Eso fue lo que yo dije. Ahí están todos los maletines. Me acuerdo que hice la gráfica. Aquí están todos los maletines. Miren, la machila, la machina. Lo único que faltan son las papeletas que nos prometió el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que llegan mañana sábado. Eso fue lo que dije el viernes. Llegaban sábado por la mañana, no llegaron. Llegaban sábado al mediodía, no llegaron. Llegaban sábado a las 2 de la tarde, no llegaron. A las 6 de la tarde tampoco, llegaron hoy de madrugada. Eso no lo controla el Partido Popular, Maricarmen. Así que yo pude demostrar que estábamos listos, tan es así que realizamos un voto adelantado sin ningún problema. Sí, la otra pregunta es que usted ha dicho específicamente que la responsabilidad del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, yo quisiera saber si usted no le adjudica ninguna responsabilidad a la gobernadora. Yo tengo que adjudicarle responsabilidad a la gobernadora. Ella firmó el código electoral que le da poderes plenipotenciarios al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y a todos los que votaron a favor de eso, ¿qué van a decir ahora? Que se equivocaron. Pagamos el precio de eso y lo advertimos. Y lo advertimos. Y la gobernadora dijo hace dos semanas que el dinero para las primarias estaba garantizado. David, presidente, ¿de cuántas papeletas estamos hablando que faltaban el viernes cuando se hizo esa conferencia de prensa? Y de nuevo, volviendo a las expresiones que hizo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de manera individual a algunos particulares. Entonces, él dice que las papeletas estaban listas ayer al mediodía. Se lo recalco porque fue lo que él dijo y quiero entonces escuchar qué tiene que decirse. Yo no puedo creer que el presidente haya dicho eso. De verdad, yo no puedo creer que el presidente haya dicho eso. Si todos los que están en operaciones saben que las papeletas le llegaron hoy de madrugada. No llegaron a las 12 del mediodía. Si el presidente lo que quiere decir es que la imprenta terminó la impresión a las 12 del mediodía. Mira, esos son otros 20 pesos. Si terminan la impresión, tienen que cortarla. Después que las corten, tienen que empaquetarla. En distintas numeraciones los paquetes. O sea, no engañen más al país. ¿Por qué no aceptan la responsabilidad y la culpa? Si allí están los funcionarios y saben que las papeletas no llegaron. O sea, yo no puedo creer que el presidente esté diciendo eso. ¿Y en términos de las papeletas que faltaban? Sí. Yo había dicho el pasado martes, si no me equivoco, que al Partido Popular le faltaban cerca de 600 y pico de mil papeletas. Nos llegaron en ese proceso ciento y pico de mil papeletas. ¿Qué nosotros logramos? Nosotros logramos que todos los maletines que salían para los colegios de votación tuvieran las papeletas necesarias de acuerdo a la proyección de participación que nosotros hicimos. ¿Qué nos faltaba esta madrugada? Papeletas de resguardo. Papeletas que nosotros enviamos a distintos lugares en los distritos para asegurarnos de que en caso de que la proyección se vaya cumpliendo a cierta hora, mediante información que nosotros recibimos, se da la instrucción de que se le lleven papeletas a colegios que pudieran quedarse por debajo en la utilización de las mismas. Esas papeletas, si yo tenía una votación de sobre 250 mil populares, tenía que esperar por esas papeletas de recuerdo. Esas papeletas eran las que nos debían al momento. Así que yo podía sacar todos los maletines para los colegios de votación esta mañana. Quizás no podía sacar el maletín que se le entrega al precinto, que es un maletín en mal español de backup que permanece en la junta de inscripción permanente por si hace falta en alguno de los colegios. Pero todos los maletines tenían las papeletas necesarias para llevar a cabo una primaria de acuerdo a nuestras proyecciones. Y entonces lo que sucedió luego es que los camiones no salieron de la comisión y desconocen por qué. Los camiones salieron en un tiempo demasiado de lento y limitado, precisamente porque no se había coordinado todo el material necesario para que los camiones pudieran salir en su ruta. Salen camiones Partido Popular junto con Partido Popular Democrático. En términos de los colegios que abrieron tarde hoy, que cerrarán en distintas horas, ¿cuál es el proceso de coordinación para recoger entonces esas papeletas? ¿Y cómo exactamente se van a resguardar esas papeletas hasta que se continúe el proceso electoral? Sí, buenas tardes. Para todos los colegios que celebraron votación en el día, la tarde de hoy, para nuestro efecto es como si hubiese ocurrido todo normal. Termina el proceso de votación, no se divulgan resultados, regresan esos maletines a la Junta de Inquisición Permanente, allí se supone que está el camión y esos maletines regresan a la Comisión Estatal de Elecciones y esas papeletas se aseguran en la bóveda del Partido Popular Democrático. Como si no estuviera ocurriendo esto que acaba de escribir el presidente. La única diferencia es ninguna divulgación, ni para los colegios que votaron hoy, ni para el colegio adelantado del pasado sábado, que se supone que hoy a las cuatro divulgaba resultados de esos colegios. Esos colegios tampoco van a divulgar resultados, todo se guardará en la bóveda del Partido Popular Democrático. Presidente, buenas noches. Buenas noches, Celia. Le pregunto, no sé si se llama, ¿verdad? Desmadre o caos, que fue o no fue hoy. Esto empezó desde la semana pasada. Se le pidió un voto de confianza al pueblo, pero hoy, pues ya la gente no confía. La gente perdió la confianza en los procesos, en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Y cómo van a lograr que esas personas que han perdido total confianza en estos procesos, en la Comisión, los que faltan, entonces salgan a votar el próximo domingo? Esa es una excelente pregunta, Celia. Es el reto que nosotros tenemos ahora, de poder demostrarle a todos los que estamos frustrados con el proceso que la esperanza no se puede perder. Y que precisamente hay que movilizarse a votar para sacar a esos que se han atrevido a tomar decisiones que afectan los procesos democráticos. Según el presidente, no va a renunciar todavía, pero ¿estaría preparado él para enfrentar el proceso el próximo domingo? Yo pensaba que iba a estar preparado para el proceso en general y no lo está, lo dije desde esta mañana. No está preparado, no tiene la capacidad para correr la primaria y no va a tener la capacidad para correr la elección. Vuelvo y te digo, despidieron a las personas que conocían esto. O sea, que para efecto, según lo que usted expresa en este momento, no debe estar de frente desde hoy hasta el domingo. Esa decisión, esa reunión que ustedes tienen mañana, me imagino, entonces que van a abordar ese tema y van a buscar esa solución. Bueno, la solución no nos corresponde buscarla a nosotros. Si el Partido Nuevo Progresista va a tomar la decisión de nombrar un nuevo presidente, es claro que estamos en la mejor disposición de dialogar y identificar a una persona que cumpla con todos los requisitos, pero es en primera instancia al Partido Nuevo Progresista quien le corresponde recomendar en caso de una renuncia. No, porque no depende de él, depende del partido político. Y ahí sí que yo le juego a los míos. La seguridad yo la garantizo, porque yo tengo control sobre eso, igual que tuve control sobre el voto adelantado. Lo que yo no puedo garantizar es lo que dependa del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones o de la burocracia. Porque el partido tiene unas bóvedas preparadas precisamente para salvaguardar todos esos materiales que se utilizaron en el día de hoy. Los partidos de forma individual, correcto. El PNP tiene su bóveda y tiene su estrategia y el Partido Popular, y eso lo controlamos nosotros. Aquí no interviene el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Saludos. Hay un número del costo de esta cadena de errores, pensando en los transportistas que estuvieron todo el día esperando hoy y el domingo tienen que regresar otra vez. Mira, para que tengas una idea, el sábado los camioneros llegaron a las 5 de la madrugada. Se supone que a esa hora empezaran a cargar sus camiones para salir en ruta hacia las juntas de inscripción permanente. Se le canceló esa salida para moverla a las 6 de la tarde. Ese costo fue de 145 mil dólares. Moverlo de las 5 de la mañana, cancelárselo porque tiene un contrato, y no lo juzgamos a ellos. Ellos estaban ahí, si no le dieron el trabajo, ellos cumplieron con estar ahí. Los mueven a las 6 de la tarde. Ese costo nada más en camiones fue de 145 mil dólares. Los demás detalles yo no los conozco, metro, porque son información administrativa de la Comisión Estatal de Acciones. Pero es muchísimo. Es muchísimo. Felipe tiene una pregunta final. Y yo te lo agradezco. Ah, perdóname. David, tratamos de una oportunidad. David, seguid bien. En cuanto a las papeletas de los colegios que abrieron hoy, ¿esos se contabilizan hoy o van a la bóveda sin contabilizar? Van sin contabilizar. Van sin contabilizar con todas las medidas de seguridad necesarias para que no salga información de la máquina, las urnas resguardadas, pero no se divulga información. Y respecto a los que no abrieron, ¿ya el partido tiene la garantía de que ninguno de esos no siguió las instrucciones y quizás recibió las papeletas y abrió? ¿O se garantizó que todos estos definitivamente ninguno abrió? No, no, no abrieron porque los maletines están aquí en operaciones electorales, salvo Ponce, que iban tres maletines en camino. Todos los demás maletines, cuando dimos la instrucción, permanecieron en operaciones electorales. Walter. ¿No se hace una impresión de lo que leyó la máquina en el día? ¿No se hace una impresión de lo que leyó la máquina? No. ¿Los funcionarios no se llevan lo que está ocurriendo en redes sociales? ¿Es una impresión de los resultados preliminares que puedan haber hasta ese momento? No. No. ¿Y eso que está ocurriendo a que se le pueda adjudicar? ¿Del PNP? Pero yo he visto uno del Partido Popular también. Yo no puedo dar veracidad a eso porque se supone que no hay una impresión de las papeletas, del resultado de la votación de la máquina del recibo. ¿Y esas papeletas ya salieron para los colegios que no van a abrir? ¿Qué pasa con eso? Las de Ponce. ¿Por ejemplo? ¿Yauco llegaron a la JIP y no se despacharon a los colegios? ¿Y dónde se quedan? En la Junta de Instricción Permanente hasta que regresen. Ajá. Las demás están acá. Y de las que se voten hoy, ninguna permanece en los colegios. Todas regresan a la Comisión Estatal de Elecciones. El elector que fue a votar, no habían llegado las papeletas, se retiró a su casa por alguna circunstancia. Llegaron las papeletas, pero él no pudo ir a ejercer. A efectos prácticos, perdió el voto. Exactamente, Felipe. Sí. Si el colegio permaneció abierto y la persona fue una o dos veces y estaba cerrada y se abrió luego, pues si no se vota dentro de esas ocho horas, pues prácticamente pierde su voto. Muchas gracias a todos los compañeros. Hemos concluido la conferencia de prensa del presidente del Partido Popular. Gracias.